Mi ley le quiere poner una bomba al Banco Central y nosotros lo que planteamos es cambiar el directorio para ponerlo al servicio de la producción y para eso le decimos, tiene que haber representantes de cada una de las regiones de la Argentina, las provincias se juntarán y elegirán por región un representante al directorio, que puede ser rotativo, el movimiento obrero tiene que estar, los empresarios tienen que estar y lo más importante de todo, cambian los saberes de los directores del Banco Central. Porque los saberes de los directorios del Banco Central son saberes vinculados al sistema financiero, lo cual hasta parece obvio. Sí, pero si no sos del sistema financiero, ¿cómo vas a estar en el órgano rector del sistema financiero? Y yo digo que es exactamente al revés, porque si venís del sistema financiero, lo único que vas a trabajar es para la tasa de ganancia del sistema financiero. Mire, nosotros tenemos que poner el Banco Central al servicio de la producción. ¿Y por qué podemos debatir esto con Mirai? Porque él quiere destruir únicamente el Banco Central de la República Argentina, porque después dice que hay que dolarizar, por lo tanto si hay que dolarizar, no destruye la Reserva Federal. Entonces hay un problema lógico, o destruimos todos los bancos centrales, que es lo que dice el modelo austríaco, o no destruimos ninguno. ¿Pero por qué quiere destruir uno solo? Claro, ese debate que no tiene solución para Mirai implica la evolución académica de Mirai, el pensar, no tiene razonabilidad que diga, no, pero voy a destruir el Banco Central porque siempre fue un boludo y lo que van a ir, y para la casta, no, cambias y total vas a ganar vos, ponés tus funcionarios que no sean de la casta pero no destruyas la institución, porque si no te gustan los comisarios, es pedazo de la policía, no te gustan los generales, es pedazo del ejército. No tiene solución conceptual para Mirai. Por eso no tiene sentido que nosotros confrontemos, porque cómo confrontar con un niño de la edad del pavo es... ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Moreno! ¡Presidente!